¿Qué pasa, potetos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Death by Daylight y en este caso vamos a disfrutar de una cosa extra que tiene el caballero. Ya sabéis que este killer me gusta muchísimo, lo estoy disfrutando un montón y por eso estoy subiendo tantos vídeos, pero porque tiene muchísimos trucos y muchas cosas que, obviamente, pues no están siendo mostradas y que, coño, pierde su encanto si no se muestra, si no se enseña, si no lo sabe hacer la gente. En este caso me ha gustado muchísimo porque Coconut, este pedazo de jugador Main Hunters, lo ha hecho ya que él realmente es amante de la perk de Guardián de Sangre. Como bien sabéis, el caballero tiene un addon que funciona como una especie de Guardián de Sangre, al igual que el que tiene Freddy Krueger, uno que también es rojo en el cual, si están en las puertas de salida, se le bloquea la puerta de salida. Lo que pasa que, si no recuerdo mal, el de Freddy Krueger solo tiene una vez de funcionamiento y este es infinito. Os voy a poner aquí un ejemplo de Coconut y ahora lo vamos a intentar hacer nosotros en partida para ver si lo podemos llegar a hacer o no. Como comprenderéis, la cosa es, cuando el superviviente llegue a la puerta, si el emisario, si la invocación, el asesino, el compañero, está en persecución con el superviviente, le cierra las puertas durante 15 segundos. O sea, es un Guardián de Sangre infinito realmente, porque no puedes llegar a salir. Tienes 15 segundos de bloqueo, ¿vale? Mientras que el guardia te persigue. Una vez que te pegue la hostia, luego se desactiva, pero tarda unos segunditos. Entonces, ahí es en donde el asesino tiene tiempo para agarrarte. Pero claro, si encima lo combinas con Guardián de Sangre, un sin escapatoria, perks así, o incluso recuérdame de Freddy, ¿no? Cosas que hagan que la puerta sea prácticamente imposible de abrir y encima una vez que esté abierta no te puedas escapar es una auténtica locura y, por supuesto, unas putas risas. Vamos a ver esto de Coconut porque la verdad que, mirad, aquí tira la invocación. Lo que han hecho ellos es abrir la puerta y decir, vale, me voy a escapar. No, no te puedes escapar. Te quedas 15 segundos aquí encerrado. No salen ninguna patas en plan de lente, pero tú te quedas encerrado durante 15 segundos. ¿Veis que no pueden salir? No pueden. O sea, es totalmente imposible salir de ahí ahora mismo. Este ha salido. ¿Veis que acaba de salir uno de ellos? Fijaros. Aquí está el herido, ¿vale? Que es este, el Vittorio. Aquí le ha pegado a usted este y este le pega el golpe. Este se escapa. ¿Por qué se escapa? Porque el bicho ya ha pegado el hit y hay esos segunditos que os estoy diciendo en donde tú te puedes escapar. Si el bicho te pega el hit o si el caballero, mejor dicho, te pega el hit, tú no te escapas. Pero si el bicho te lo pega, tienes una probabilidad de escapar. O sea, que cuando estéis en las puertas, lo que tenéis que hacer es que te pegue el bicho, ¿vale? Porque aquí, claro, aquí se le bloqueó, pero no sé por qué él no pudo salir, sinceramente, pero bueno, se quedó ahí como tosqueado, ¿no? Aquí ahora, al colgarle, ¿qué pasa? Pues claro, se activa a Guardián de Sangre y ya, pues, una película. Aquí tenemos una partida que está chulísima donde nos muestra a Coco el tema en concreto. Esperaos, ¿dónde era? Creo que era aquí al final, si no recuerdo mal. A ver, en esta partida. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque se queda sin ganchos, ¿vale? Y él lo que hace es perseguir a una de las supervivientes. Entonces, va persiguiendo a la superviviente, ella llega a la puerta, pero claro, ¿qué pasa? O sea, le tira la invocación. La invocación la persigue y entonces no le permite salir. Por lo tanto, la vuelve a coger. Pero claro, ¿qué ocurre? El gancho está muy lejos, porque este gancho ya lo tiene roto. Entonces, al llevársela lejos, otra vez vuelve a pasar. O sea, es imposible escapar contra el caballero, ¿vale? Como podéis ver aquí, no puede salir. Es totalmente imposible. Ahí la invocación te pega la hostia, pero claro, si tienes al caballero detrás, te agarra en el momento. O sea, ya está, ahí te ha quedado, ¿no? Y como podéis ver, como no tiene ganchos cerca o no llega a ninguno de los ganchos, pues otra vez se va a soltar y va a volver a la puerta y no se va a poder escapar porque le va a tirar la invocación y el addon otra vez va a funcionar. Yo imagino que esto lo parcharán en un futuro muy, muy lejano, porque, a ver, es que esto es un poquito de traca, cabrón. O sea, es un killer que te puede matar sin ganchos. Solo de aburrimiento, digamos, ¿no? O sea, no te puedes escapar, tío. Mira, ahora la invocación, solo con tarjetear la invocación al survivor, ya no le deja escapar. Son 15 segundos que se queda adentro. Es una auténtica barbaridad esto. Es una auténtica barbaridad. ¿Veis? Ahora hay, a lo mejor un segundito y se hubiese escapado, pero ha llegado por los pelos, tío. Ha llegado por los pelos. Y nada, otra vez. Y así eternamente hasta que al final el survivor se muera por el ente. Al final se muere en el endgame. Así que, bueno, vamos a echar una partita a ver si conseguimos hacer algo parecido. Os quiero. Mira que nos tocaron killers buenos, pero... Nido de cuervos, caballerete. Bueno, me han metido aquí en el basement, ¿no? Esto significa que la partida vamos a tener que jugarla a oscuras. ¿Alguien quiere que le meta un poquito la tulla a oscuras o qué? ¿El dedo sin hueso? ¿Quieres que te lo meta un poquito? Eh, 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 tú, pero bueno. Vale, izquierda, izquierda. Paletazo de una. Patir. Pateamos aquí. Vamos a patear aquí también. Y ahora pateamos esto. No he utilizado la per de ver a través de las paredes, pero vamos, me imagino que no hay nadie por aquí. Me imagino. Tenemos carcelero. No escucho que estén reparando este motor. Ah, sí, sí que hay. Mierda, no le he puesto yo a partir, pero se ha puesto solo, tío. Este cabrón... Este es el de la caída equilibrada, ¿no? Este cabronazo viene fuerte. La leaste o blancaste. Quitazo. Este sí que le pongo a partir, que este es el rápido. Uy, te lo iba a decir, digo, ¿qué cojones pasa ahí? Vale. A ver, asesino. Shit. No, asesino no pilló nada. Mierda. Vale, ese es el motor que faltaba. Aquí la verdad es que el Stevie me daba bastante igual. Tenía que haber defendido un poco más esos motores, ¿eh? Bajo mi punto de vista, tenía que haber defendido un poco más eso. Stevie, Stevie me está buscando. Vale, bien jugado ahí, esa espaldiña. Buena esa. Se me ha bugueado ahí el carcelero, me cago en la leche. Ah, no, lo encontro. Madre mía, ¿no? Estaba full en pane del pobre. Ojo, ese es el harde, ¿eh? Vale, la he utilizado para ir al pallet. Buena. Vamos a ver si le podemos perseguir de esta. No, no quería hacer eso, tío. ¿Se buguea el lanzar el bicho? ¿O soy yo que le pulso demasiado rápido el ratón? No quería dejarlo ahí, quería partir el pallet, pero F. A este sí que lo voy a dejar aquí. Hostia, que se marchó. Nada, nada, cagado. Cagada, cagada. ¿A dónde va el asesino? ¿Qué cojones se ha fumado el asesino, tú? Se ha ido hasta el quinto, coño, vamos. Vale. Aquí hay people. Carcelero. Encontré un ace. Vale, eso es guay. Porque así al menos me entretengo con otro. ¿Qué cojones se ha metido? ¿Qué cojones se ha metido? ¿Qué cojones se ha metido? No, no, no pasa nada. Esta partida está jodida la cosa, ¿eh? Me han dicho. Esta partida pinta jodida la cosa. Vale, he pillado ahí a la Mech, aunque sea. Vale, Mech se lleva una. Tenemos a... Carcelero. No sé si se la puedo meter por ahí. Necesito ver el aura. Perfecto. Vale, al menos hay distracción, que es lo importante. Oh, y esta lleva a la de Yui. Vale, va por en medio, creo. Eso es. Nice. ¡No, tío! Me precipité. Me precipité. Dios. Con la puntita. Joder, macho. Primer cuelgue, colega. No me toques la polla. La virgen, tío. No hay forma de tumbarlos en este mapa. ¿Qué cojones es esto? Vale. Aquí está el Steve. Ah, era a la derecha. Sí. Oh, lo vio. Nice. Vale, aquí están los tres. Esto es bueno para mí. No estoy aquí entretenidos. Y el cuarto está a tomar por culo. Ok, McKay. Vamos, carcelero. Córrele, güey. Córrele, güey. Vale, la defensa. Está fuera de aquí. Este motor hay que vigilarlo. Vale, por aquí nada. Tengo que vigilar el Jhen. Aquí está el Steve, ¿no? Vale, Steve. Cuidado con el Death Heart. Nice. Y pilla al otro. Perfect. Vamos a partir aquí para despejar la zona. Pateamos. Colgamos. Que no tengo nadie de frente. El bicho se llevó al otro. Vale, me interesa este gancho que está aquí atrás. Un poquito para esta zona tenerla así despejadita. Vale, este estaba de vuelta. Vamos a dejar que se entretenga por allí. Vale, nada por ahí. Aquí, cuidado. ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Dónde estáis, cabrones? Vale, están haciendo reset, ¿eh? Están haciendo reset. Vale, escuché. Vale, perfecto. Ok, no hay problema. Vamos a dejar al carnicero aquí. O sea, al carnicero, perdón. Me lio con los nombres. Vale, en modo concentración, ¿eh? Que la partida está a dulce de caramelo. Vale. Veo a la otra, pero no puedo hacer nada. Don't worry. Vale, estaba ahí. Espérate, ¿quién cojones ha visto, tío? Vale, pues justo se quedó este aquí en el gancho. Aprovechamos el bug. Devuelva. Vale, todavía no creo que le dé tiempo a reparar el motor. Aprovechamos. La echamos de aquí. Yo estoy por allí. Están heridos. Vale, lo pilló. Buena. Mierda. ¿Este qué tiene? Sí, tiene la puñetera... Mierda esta. Vamos a dejar aquí el rastro, por si acaso. A ver si encuentra a alguien. Vale, aquí te encontré yo a ti. Tremenda aliada. No tienes Deathheart ya. Y aquí estaba el cabronazo este. Vamos a intentar echarle del lugar. Eso es. Quiero echarle de aquí para que no esté... Bueno, los chaval lo que ha... ¿A dónde ha llegado el carnicero? De puto loco, niño. El carnicero se ha ido a la otra punta del mapa, hijo puta. Hostias. Partida complicada, ¿eh? Partida complicada luchando un motor, tío. Literal. La puta madre, cabrón. Tengo que vigilar ese yen de allí, ¿eh? Hay que vigilarlo ya. ¿Para qué han tocado? Ah, pero aquí nada. Vale. La suerte es que me han dejado una especie de trillen. Esa es mi suerte. Vale, tú quédate aquí. Eh. Ya hay... Hay tan van aquí abajo, ¿eh? Hay fiesta. Vale, un poquito de bodyblood. Hit the frame. Hostia, qué buena, cabrón. Mierda. Esa no me la esperaba. Nada, nada. Que se lo lleve el killer. Que se lo lleve. Y por aquí estos están curándose. Si no es por aquí, es por allí. Están en algún sitio. Nice. Nice. Buah, ahí tengo a Steve, pero es que si dropeo esto, me revientan, tú. Vale, a usted le he dado, tú. Vamos a vigilar aquí esto. Uy, Stevie. Uy, Stevie. Bueno, aguante, bueno, aguante. Yo también estaba aguantando, ¿eh? Quería que tirase el death card en el pallet. Pero se lo aguanto y yo me lo aguanté también. Digo, así le pego la hostia después, pero no, no. Bien jugado, bien jugado ahí. Vale, se han movido de zona. Como podéis comprobar, los motores del fondo los han abandonado porque se estaban reparando. O sea, se estaban curando en este. Entonces aquí es donde viene mi empuje. Yo ahora los tengo que presionar, sí o sí. Ellos se están aflojando y yo tengo que presionar por algún lado. Vale. A me tomando. Ah, por allí. Upa, se la llevó en la boca, ¿eh? Se la llevó en la boca la meja. ¿Pero por dónde cojones se ha ido, tío? No hay marcas. Ha volvido. ¿Cojones? Ah, hay todo algo ahí. Nice. Vale, y el otro se va con la yield. Así que que se entretenga un rato. Y solamente habría un survival reparando. Bueno. Buena, buena, buena. Vale. Momento decisivo, ¿eh? Puertas. Allí y allí. Ok. Ya están ahí tocando la puerta. Ahí hay un surbi. Asesino por ahí. ¿Qué? Había alguien por aquí, ¿no? Sí. Vale. Ok. Y ahora tengo que encontrar a Ace. Ace, ¿estarás abajo? No me fío un carajo, tío. Vale, este al menos me va a vigilar la puerta. Mierda, levantó a la otra. No ha sido tan mala idea esto, ¿no? Ese es para ti. Es un regalo. Vale, aquí tengo a Ace. No la pilla, ¿eh? No la pilla la otra ni cagando. Vale, don't worry. Don't worry, don't worry. Coño. Vale, de momento no veo. Cagada esta. Ha salido hasta... Hasta la musiquita, tú, de detección, ¿eh? Vamos, grandullón. Vamos, grandullón. Vale, vale. Yo creo que Ace está allí, ¿eh? Creo que Ace está allí abriendo. No, no está allí. Vale, solo se me ocurre... ¡Mierda! Eso que ha sido, tío. Ah, que estaba aquí el cabrón. ¿Dónde estás, Ace? Se vino por acá. Ah, está en la puerta. Mierda. Vamos, Ace. Que tú te escapas. Que tú te escapas. No, hijo de puta, tío. ¡Qué hijo de puta! El Devgar, tío. El puto Devgar, tío. Le dio el escape. Teníamos el guardián hecho. La mierda, tío. La puta mierda, cabrón. El puto Devgar de los cojones. Me cago en todo lo cagable. No, tío. Puta madre. El puto... ¿Cómo? ¿El qué? Según el juego, hemos tirado a Ace al final, gente. Hemos traído triunfadores. Lo conseguimos derrotar. Vamos a ir con nuestros putos fantasmas peleando en el cielo, el infierno, joder.